Brujas católicas En mi familia hicimos desde el bautizo hasta la confirmación, asistíamos al catecismo, íbamos a la iglesia todos los domingos. Cerca de donde yo vivía también residían otras dos mujeres que eran muy amigas de mi mamá. La verdad desconozco si ellas siguen con vida hoy en día, por lo que prefiero omitir sus nombres de momento. Todas estas vecinas tenían algo en común con mi mamá. Las tres practicaban lo que ellas denominaban magia blanca. Según ellas, no era para nada en contra de la religión, porque, según lo que decían, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Todas afirmaban que habían nacido con este tipo de dones, los cuales compartían con todo aquel que necesitara ayuda. Si ellas no lo habían elegido, entonces Dios lo había hecho. Entiendo lo loco que suena esto. Sobre todo porque, cuando yo era muy pequeña, recuerdo bien que mi papá solía decir que mi madre era una estafadora. No solo se lo decía abiertamente a ella, sino también a nosotros, tanto a mí como a mis otros dos hermanos. Esa era la principal razón por la cual, siempre que nos preguntaban a qué se dedicaba mi mamá, solíamos decir que era ama de casa. Toda nuestra casa estaba llena de figuras religiosas y arte sacro. Por lo general, eran representaciones de Jesús crucificado o cargando la cruz. Ya saben, todo ese arte con muchas heridas. Había una estatua que, desde muy pequeña, me daba mucho miedo. Era una figura de Jesús, pero no estaba cargando una cruz. Solo estaba parado en una base de yeso, con la mirada hacia abajo. Pero sus pies y manos sí tenían las llagas de los clavos. La pintura que le habían puesto alrededor para simular la sangre se veía muy realista. Cuando éramos pequeños, solo sabíamos que vivíamos en una casa un poco extraña. Pero, mientras íbamos creciendo, en lo personal comencé a darme cuenta de que, todo eso que estaba en la casa, así como los actos que mi madre hacía junto con sus amigas, no solo no eran producto de su imaginación o estafas, como decía mi padre, sino que también noté que, tal vez, eso no tenía mucho que ver con la iglesia o con lo que ésta representaba. Mi primer indicio de esto ocurrió cuando yo tenía unos 12 años. Ese día, me había sentido muy enferma en la escuela. Los profesores intentaron localizar a mi mamá, pero no pudieron contactarla. Un profesor me llevó a mi casa, pues ya comenzaba a tener fiebre. Me dejó en la puerta y esperó hasta que entré. No pasó a la casa, solo se despidió de mí y se fue. En el momento en que entré, comencé a escuchar que sí había alguien ahí. Al principio me molestó un poco porque mi mamá no había querido responder, pero casi enseguida me di cuenta de que no solo estaba mi mamá, sino también sus amigas, y estaban rezando muy fuerte. No eran rezos en un idioma desconocido, eran oraciones comunes que bien podrías escuchar en cualquier iglesia los domingos, pero el tono en que lo hacían era muy extraño. Caminé hacia donde se escuchaban las voces porque quería avisarle a mi mamá que ya estaba en casa y pedirle algún remedio para mis síntomas. Al entrar a la sala, vi que había un niño, probablemente no mayor de 5 años, con una cruz al revés dibujada en la frente con ceniza. Todo el lugar olía fuertemente a incienso. El pequeño parecía estar en una especie de trance, con los ojos en blanco y de rodillas, en medio de un pequeño círculo formado por mi madre y sus dos amigas. Comenzaron a decir algo relacionado con que el Espíritu Santo debía entrar en él en ese momento, y liberarlo de todo el mal que le estaba pasando. Después de eso, mi mamá lo golpeó en el pecho con tal fuerza que el niño cayó hacia atrás. Todo quedó en silencio durante un minuto. Luego, el niño se levantó. Mi mamá y sus amigas lo miraron fijamente, y cuando el pequeño abrió los ojos, los tenía completamente negros, como si su pupila cubriera todo lo blanco de sus ojos. Una parte de mí me decía que eso no podía ser bueno, pero para mi mamá y sus amigas, ese parecía ser el resultado que querían. Estaban muy felices. Fue en ese momento cuando me percaté de una cosa. No veía a la mamá de ese niño por ningún lado. Después de un rato de estarlo mirando, ya había ubicado quién era ese niño. Vivía más o menos a unas cuatro casas de distancia de la nuestra, y era muy amistoso. Antes de que se dieran cuenta de que yo estaba observando, salí de la sala y caminé hacia la puerta para fingir que acababa de llegar. Una vez que lo hice, y cerré la puerta, asegurándome esta vez de que tanto mi mamá como sus amigas me escucharan. Mi mamá salió muy rápido de la sala, casi como queriendo evitar que yo entrara allí. Le pregunté qué estaba pasando, y ella me dijo que nada, que solo estaba ayudando a alguien a seguir el camino de Dios. También me preguntó qué hacía en casa tan temprano, y le conté la verdad. Ella me dijo que subiera a mi cuarto, que enseguida me llevaría algo, pero que no debía bajar todavía porque tenía un cliente muy delicado. Lo que mi madre no contaba ese día era que, desde la ventana de mi cuarto, se podía ver perfectamente la única salida de la casa. Vi como unos 20 minutos después de que estuve en mi cuarto, la puerta se abrió y una de las amigas de mi mamá salió con aquel pequeño niño tomado de la mano, y lo dejó solo en medio de la calle. El niño parecía seguir en una especie de trance, pero esto no le importó a la amiga de mi mamá. Me quedé observando hasta que pasados unos 5 minutos, el niño reaccionó. Comenzó a mirar hacia todos lados como si no supiera dónde estaba, y pareció asustarse mucho, como cuando alguien se despierta sonámbulo sin saber en qué lugar se encuentra. Casi enseguida, el niño se echó a correr hacia su casa. Mi mamá subió con un té para que me sintiera mejor. No me atreví a preguntarle nada porque no quería que se diera cuenta de que yo había visto todo lo que habían hecho. Después de ese día, aquel niño comenzó a portarse grosero, a meterse en peleas, y nadie tenía una explicación para que hubiera cambiado tanto de la noche a la mañana. Desgraciadamente, aquel pequeño creció para convertirse en una persona horrible. No solo consumía sustancias, sino que también le hacía daño a otros por dinero, con tal de conseguir más para sus adicciones. No puedo asegurar que fue mi madre quien ocasionó todo esto, pero siempre que recuerdo ese día, no puedo evitar preguntarme qué le estaban haciendo y por qué su madre no estaba presente. Ni parece que alguna vez se enteró. Fue justo después de ese día cuando el cambio en ese pequeño comenzó a hacerse visible. Supongo que nunca podré saberlo. Mi mamá y sus amigas no eran muy diferentes de un gran número de personas religiosas que critican constantemente a los demás. Y luego, cada domingo, van a misa, se dan golpes de pecho y creen que con eso es suficiente para ser buenas personas. Me atrevería a decir que tanto mi madre como sus amigas iban un paso más allá. Si alguna persona ya fuera nueva o de muchos años en la iglesia, hacía algún acto que ellas consideraran contrario a las enseñanzas de Dios. Se encargaban no solo de hablar mal de ella, sino también de asegurarse de que le fuera mal. Incluso algunas personas de nuestros alrededores les tenían un poco de miedo. Cada vez que mi madre o sus amigas comenzaban a hablar mal de alguien, ya fuera o no de la iglesia pero parte de la comunidad en la que vivíamos, cosas malas empezaban a sucederles a esas personas y a sus familias, accidentes de auto, caídas graves, enfermedades y cosas por el estilo. En una ocasión recuerdo bien que llegó un señor a pedirles ayuda para hacerse una limpia, pues creía que alguien le había hecho mal de ojo. Este señor era bien conocido por todos en el barrio por su afición a beber y apostar. Recientemente se había descubierto que había perdido su casa en una apuesta, y esa era la razón por la que mi madre y sus amigas hablaban tan mal de él. Al principio pensé que tal vez le negarían el servicio, pues por la forma en que se referían a ese hombre. Parecía que no tenían el más mínimo deseo de ayudarle o de tener alguna relación con él, pero en lugar de negárselo, lo atendieron, prometiéndole hacer la limpia que quería. Para ese punto, yo estaba muy intrigada por todo lo que hacía mi mamá. En lugar de encerrarme en mi cuarto o ver la tele como hacían mis otros dos hermanos, muchas veces me acercaba para ver qué estaban haciendo. Mientras le hacían la limpia, tanto mi mamá como sus amigas le aseguraban a aquel hombre que, después de esa limpia, no tendría ningún deseo de volver a apostar. Creo que dicha limpia duró alrededor de unos 40 minutos, y durante todo ese tiempo, cada vez que le pasaban las ramas de pirul sobre su cuerpo, el hombre gritaba muy fuerte, casi como si en lugar de esas ramas lo estuvieran cortando con algún objeto filoso. En su cuerpo no parecía estar ocurriendo nada. Mi madre y sus amigas le decían que eso era muy normal porque todo lo malo se le estaba cayendo. Aquel hombre les pagó y se fue. Yo no estoy segura de esto, pero vi claramente que, cuando se fue, mi mamá recogió un pedazo de cabello que le había cortado mientras le hacían la limpia y lo guardó en un frasco junto con un líquido verde. Un par de días después, cuando entré a un pequeño cuarto donde mi madre guardaba todas sus cosas que utilizaba para hacer ese tipo de trabajos, me encontré una foto de aquel hombre, pero con la punta de lo que parecía ser algo filoso, le había tallado las manos, al punto de que ya no se notaban en la fotografía. De esto me enteré un par de meses después, pero al parecer el hombre había estado involucrado en un accidente en el que perdió ambas manos. Cuando yo tenía 15 años y mis hermanos 9, mi papá ya no estaba dispuesto a seguir viviendo en esa casa. Desconozco si fue por algo en particular que hizo mi mamá, o si simplemente, como él dijo, ya no compartían ningún pensamiento en común. Mi papá quería divorciarse, pero mi mamá no quería hacerlo. No precisamente porque lo amara o porque creyera que solo tenían que intentar mejorar la relación, sino porque decía que el divorcio era un pecado. Según ella, si ya habían decidido casarse por voluntad de Dios, tenían que quedarse juntos para siempre. Desde luego, mi papá no lo aceptó y se fue de la casa un tiempo, pero después de unos cuantos días volvió y nos dijo a mis hermanos y a mí que había conseguido un lugar lo suficientemente grande por si queríamos ir a vivir con él. Yo acepté, porque, por lo que ya les he contado, mi mamá no era para mí lo que se podría decir una persona de confianza. Notaba que a lo largo de los años mi mamá se volvía un poco más engreída, como si fuera una especie de jueza que determinaba lo bueno y lo malo, dictando sentencias y ejecutándolas. Recuerdo que incluso mi papá me dijo que si quería irme en ese momento era bienvenida, al igual que mis hermanos, y que si queríamos fuéramos a empacar de una vez. Mi mamá estaba en la casa y comenzó a decirnos que no se nos ocurriera hacerlo, que nos quedaríamos ahí, incluyendo a mi papá, porque ellos no se iban a divorciar bajo ninguna circunstancia. Pero mi papá seguía tranquilizándonos, diciéndonos que la relación ya se había acabado, que éramos libres de irnos con el padre que quisiéramos, y que, aun si no lo escogíamos a él, seguiría en contacto con nosotros. Entonces, mis hermanos y yo corrimos a nuestro cuarto y comenzamos a hacer una maleta con nuestras pertenencias. Desconozco por completo qué fue lo que ocurrió, pero cuando bajamos con nuestras cosas, mi papá ya no estaba. Su carro seguía afuera. Le pregunté a mi mamá dónde estaba mi papá, y ella me respondió que estaba durmiendo. Fui a su cuarto para verlo, y sí, él estaba respirando y parecía estar dormido. Pero la situación había sido muy extraña, y ni mis hermanos ni yo sabíamos qué pensar al respecto. Decidí que, aun así, debíamos guardar nuestras cosas en su carro para cuando él despertara. Pero lo realmente extraño comenzó cuando mi papá se despertó. En cuanto abrió los ojos, actuaba como si la idea del divorcio fuera algo ridículo, diciéndonos que nunca se iban a divorciar porque él amaba mucho a mi mamá y sería un tonto si la dejaba. Ninguno de nosotros entendía qué estaba pasando, pero volvimos a desempacar nuestras cosas. Creo que pasaron unos dos meses en los que mi papá se veía muy diferente. No sé cómo explicarlo, pero en toda mi vida no lo había visto tan enamorado de mi mamá como en ese momento. Él repetía constantemente que la amaba, y esa era su respuesta para cualquier cosa, incluso cuando no tenía que ver con el tema. Mi mamá lo trataba muy mal, como si lo estuviera castigando por haberse querido ir. Pero, aun así, él dejaba que eso pasara, y seguía repitiendo cuánto la amaba. Esto me enfermaba un poco. Recuerdo bien que un día, cuando volví de la escuela y mi mamá no estaba, al entrar a casa, escuché cómo mi papá estaba llorando. Caminé hacia su habitación y me quedé un rato en la puerta. Él estaba llorando y decía constantemente que ya no quería eso. Entonces, hice ruido para que supiera que estaba ahí, pero en el momento en que me volteó a ver, su personalidad cambió de vuelta. Me sonrió. Aún tenía los ojos hinchados, pero actuó como si no pasara nada. Incluso le pregunté si le pasaba algo, pero él me respondió que no, y me dijo algo como que estaba llorando porque amaba mucho a mi mamá, o alguna cosa por el estilo que en este momento no puedo recordar muy bien. Por más que intenté que hablara conmigo, nunca lo hizo. Esto duró todavía cerca de medio año más. Un día, mi papá condujo su auto muy rápido hasta estrellarse contra un muro. Todos supimos que fue intencional porque dejó una carta en la guantera despidiéndose de todos nosotros. Aclaraba que no quería que las cosas resultaran así, pero que no veía otra salida. Que había intentado dejar a mi madre muchas veces, pero no podía, y que esta era la única opción que tenía para poder al menos descansar un poco de toda esta tortura. Me sorprendió mucho que mi mamá no lloró ni una sola vez por la muerte de su esposo, a quien aparentemente luchó mucho por mantener a su lado. Una vez entré de nuevo al cuarto donde guardaba sus cosas y encontré lo que parecía ser un frasco más o menos grande de vidrio. Dentro había muchas cosas extrañas como miel y algunas hierbas, pero también estaba la foto de mi papá. No tengo la menor duda de que se trató de una especie de amarre que lo obligó a permanecer a su lado hasta que mi papá no vio otra salida. Es por eso que nunca la voy a perdonar. Cuando cumplí 18 años decidí que era hora de irme de allí. Mis hermanos también estaban de acuerdo, porque toda esta situación con mi madre se había salido ya mucho de control. Era una persona insoportable y me atrevería a decir que se sentía como una enviada de Dios para purificar la tierra. A diario teníamos mucho miedo de ser los siguientes. No le dijimos nada. Solo una tarde, mientras ella fue al mercado, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Durante algunos años tuvimos mucho miedo de que tomara represalias contra nosotros por haberla abandonado, pero para nuestra suerte nunca hizo nada y tampoco nos buscó. Hoy en día yo tengo mis propios hijos y por supuesto que nunca los llevaría a conocer a su abuela. Para mis hijos ella está muerta y espero que así se quede, porque en mi cabeza nunca aceptaré la idea de que mi madre seguía al pie de la letra la voluntad de Dios. Exploración urbana. Esto me ocurrió en la época de pandemia. Como muchos estudiantes, yo ingresé a la preparatoria en clases en línea y creo que muchos sabrán lo relativamente fácil que era todo ese asunto. Sin mencionar que el encierro nos dejaba con mucho tiempo libre, sobre todo si eras un adolescente que no tenía que trabajar. Fue todo ese tiempo libre lo que me llevó a decidir que quería intentar abrir mi propio canal de YouTube. La verdad es que en ese momento no sabía exactamente qué hacer o más bien de qué iba a tratar mi canal. Esa era la principal razón por la cual quería abrir un canal, para tratar de distraerme un poco. Después de investigar y revisar todas las cosas que podía llegar a hacer, me topé con algo que de hecho siempre había querido intentar. La exploración urbana. Sabía perfectamente que estábamos en cuarentena y no debíamos salir, pero se me hacía perfecto ir a lugares abandonados, porque estarían muy alejados de la gente. Y técnicamente, sí era una actividad que podría hacer con un poco de seguridad. Estaba muy empeñado en lograrlo. Mientras más investigaba, me daba cuenta de que cerca de donde vivía había un gran número de lugares abandonados. Lo que también hacía perfecta esta situación era que mi padre, con el único que vivía, era velador y no estaría en la noche. Pensé que, si grababa en la noche en lugares abandonados, me pondría muy por encima de muchos exploradores urbanos. Finalmente, me decidí y lo hice. Mis primeras exploraciones no fueron a lugares muy interesantes. Básicamente, eran terrenos baldíos, en los que nunca logré ver más allá de algún vagabundo o un gato que caminaba entre la maleza seca. Era un poco decepcionante. Mi canal prácticamente no tenía visitas, y yo estaba muy empeñado en que la razón por la que no tenía, era porque no había encontrado nada interesante. Incluso, pensé en plantar algunas cosas para después fingir encontrarlas, pero, al final, no lo hice. Buscando un poco más, me di cuenta de que había una casa abandonada relativamente cerca de donde vivía. Más o menos a unos 30 minutos en bicicleta. Pensando que ahí sí podría encontrar algo interesante, esperé a que mi padre se fuera y conduje hacia allá. Una vez ahí, comencé a grabar prácticamente desde que empecé a brincar la barda. El lugar estaba muy calmado, y sí se sentía algo tenebroso, pero era solo porque era una casa abandonada. Una vez que entré, me di cuenta de que, a pesar de que sí estaba el edificio como tal y se veía algo perturbador, era más o menos como los terrenos baldíos que había visitado. No parecía haber nada de interés. Estaba a punto de rendirme y volver a casa, porque la verdad es que sí me estaba dando un poco de miedo estar ahí, pero era más mi sugestión que otra cosa. Por una de las ventanas, alcancé a ver el patio de atrás y noté que la tierra en una sección específica se veía algo suelta. Pensando que sería buen contenido para mi canal, fui a verla. Escarbé un poco con una rama grande que encontré por ahí si había algo enterrado. Lo agarré directamente con mis manos de la tierra, la cual, ahora que lo pienso, se veía un poco diferente al resto de la tierra que estaba ahí. Era un paquete cuadrado, envuelto en lo que parecía ser un trozo de tela blanca, atado perfectamente con hilo rojo. Comencé a hacerme el tonto ante la cámara, diciendo que parecía que alguien le había hecho un trabajo de amarre a alguien, y que yo iba a liberarlo en ese momento. Con una navaja que traía entre mis cosas, comencé a cortar el hilo. Me aseguré de estar grabando todo el rato. Cuando terminé de cortarlo, la tela se abrió prácticamente al instante, y dentro de ella había una fotografía de una mujer. Parecía una de esas fotografías genéricas que sacan en los estudios de fotografía, ya saben, las que te piden para poner en tus solicitudes de empleo, o para inscribirte en la escuela. Era una mujer rubia con ojos cafés. Además de eso, había un frasquito de más o menos la altura de mi dedo índice. Dentro de él había lo que parecía ser cabello y un líquido viscoso y rojizo, que, hasta el día de hoy, estoy convencido de que era sangre. Me di cuenta de que el pañuelo desprendía un olor muy fuerte a lavanda. Había otro frasquito, aún más pequeño, pero este era de plástico y estaba lleno de alfileres, y un cuadrito muy pequeño de tela, acompañado también de lo que parecía ser un botón de metal. Acomodé todas las cosas en el pedazo de tela e hice un enfoque con la cámara, diciendo que abriría todo eso para liberar a la persona en cuestión. Yo no creía nada de esas cosas, pero estaba muy feliz de haber encontrado algo. Primero, abrí el frasco donde estaban el botón y los alfileres directamente en la tierra. Incluso mencioné que me quedaría con el botón y lo coleccionaría con las otras cosas que encontrase más adelante. Estaba a punto de quitarle el corcho al frasco que tenía el cabello y el líquido rojizo cuando escuché un sonido. Al principio parecía un murmullo, pero después de unos segundos me di cuenta de que sonaba más como la risa de una anciana. Esta risa parecía provenir desde dentro de la casa y se escuchaba cada vez más fuerte. En ese momento me asusté. Me levanté y dije que lo mejor sería salir corriendo de allí, pero justo cuando me di la vuelta, alcancé a ver una enorme silueta. Si bien se veía humanoide, no podía serlo. Era muy alta, tan alta que tenía que agacharse para no golpear su cabeza con el marco de la puerta. Era extremadamente delgada y sus ojos brillaban con un color verde esmeralda. Lo más aterrador era que aquella risa que había oído parecía salir directamente de esa cosa. Casi por instinto retrocedí un paso y en ese momento mi pie pisó el frasquito con el cabello y el líquido rojizo, lo que hizo que se rompiera. Aquella cosa dejó de reír y lanzó un grito de odio hacia mí. Sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar rápidamente en mi dirección. Aterrado, empecé a correr lo más rápido que pude. Todavía tenía el celular en la mano, pero pronto me di cuenta de que tenía que guardarlo en el bolsillo si quería salir de allí, ya que la única manera de escapar era trepando una cerca oxidada. Todo sucedió muy rápido. Mientras escalaba, mi sudadera quedó atorada en uno de los ganchos. Lo único que quería era huir. La dejé atrás. Corrí sin mirar atrás. Incluso dejé mi bicicleta en la casa. Simplemente corrí hasta llegar a mi habitación. Ni siquiera recuerdo cómo entré a mi casa. Me metí bajo las cobijas porque sabía que mi papá no estaba y no tenía a nadie a quien recurrir en busca de ayuda. Rezaba con todas mis fuerzas hasta que me quedé dormido. Me gustaría decir que eso fue lo único que ocurrió y que, después de perder mi teléfono, mi mochila y mi bicicleta, aprendí la lección de no meterme en lo que no me importa. Eran más o menos las tres de la madrugada cuando algo me despertó. No me sentía asustado. Soy de esas personas que se levantan a medianoche para tomar un vaso de agua o ir al baño. Pero esta vez, cuando desperté, no sentí la necesidad de hacer ninguna de esas cosas. Tardé un poco en recordar lo horrible que había sido el día anterior y pronto el miedo volvió a invadirme. Me tapé con las cobijas y cerré los ojos, esperando quedarme dormido de nuevo. Fue entonces cuando escuché la misma risa que había oído en aquella casa. Pero ahora parecía provenir justo desde fuera de mi ventana, lo cual era imposible, ya que mi habitación estaba en el segundo piso. Comencé a rezar recitando todas las oraciones que conocía con la esperanza de ahuyentar lo que fuera que estuviera acechándome. Pero cuanto más rezaba, más fuerte se burlaba de mí aquella cosa. Llegó un momento en que sentí que ya no estaba afuera, sino justo a un lado de mi cama. Podía sentir como sus manos acariciaban mi pecho a través de la cobija. Después de un rato, escuché una voz que me decía que dejara de rezar, que eso no le haría absolutamente nada. A pesar de eso, seguí rezando, suplicando a Dios que me protegiera y alejara a esa cosa de mí. La risa se cayó, y la voz me preguntó si quería verla. Yo seguía aferrándome a mis cobijas y rezando con más fuerza. Sentí claramente cómo ella sujetaba la cobija, y como si yo no tuviera ninguna fuerza, comenzó a tirar de ella lentamente, dejando mi rostro más descubierto con cada segundo que pasaba. Repetía una y otra vez que la mirara, pero yo mantenía los ojos cerrados con fuerza. Con un último tirón, me dejó completamente al descubierto. Fue entonces cuando me atreví a abrirlos, y esa cosa ya no estaba allí. Estaba muy asustado y no estaba seguro de si lo que había vivido era real, o solo producto de mi imaginación. Antes de que mi papá llegara a casa, decidí volver a la casa abandonada con la intención de recuperar mi bicicleta y mi teléfono. Si es que había alguien cerca que pudiera verme todo el tiempo. Pero al llegar, me di cuenta de que no estaba mi bicicleta, y cuando me asomé al patio, vi que tampoco estaban mi celular ni mi mochila. Todo parecía indicar que otra persona los había visto antes que yo y se los había llevado. Hasta el día de hoy, no sé si la persona en cuestión tiene el video o si simplemente formateó el teléfono sin más. La escena de la tela y los demás frascos seguían ahí. Al parecer, no les interesó llevárselos. Decepcionado, regresé a casa sin saber exactamente cómo explicarle todo a mi papá. Pero para ese momento, yo ya me sentía muy incómodo al pensar que ese no era el peor de mis problemas. Una vez que llegué a casa, mi papá ya se encontraba ahí, y aproveché para contarle la verdad con la esperanza de que me ayudara. Pero solamente me regañó, diciéndome que había perdido algo muy caro y que no estaba dispuesto a comprarme otro. En cuanto a lo que yo creía haber visto, me dijo que solo era mi imaginación y que dejara de comportarme como un niño chiquito, porque ya estaba muy grande para creer en esas cosas. Después de eso, me mandó a mi cuarto, y yo me alisté para las clases en línea de ese día. Estaba haciendo unos ejercicios de matemáticas, junto con el resto de mi clase, cuando, de pronto, mi laptop comenzó a fallar. Lo cual era raro porque mi papá me la había comprado a inicios de la pandemia, precisamente para tomar las clases en línea, por lo cual estaba prácticamente nueva. Mi maestra, quien desde el inicio se presentó como una profesora estricta que no permitía que las cámaras se apagaran ni un momento. Comenzó a regañarme y a decirme que encendiera la cámara en ese momento porque podría estar haciendo trampa. Yo le dije que en serio no sabía qué estaba pasando, ya que no podía ver a los demás. Mi computadora completa se apagó sin previo aviso. Comencé a sentir que toda la habitación se ponía muy fría y que alguien me estaba observando. Fui demasiado miedoso como para mirar detrás de mí, pero no importó, porque en el reflejo apagado de mi computadora podía ver perfectamente la esquina de mi cuarto que estaba a mis espaldas, y de cabeza en el techo se encontraba aquella extraña sombra que había visto en la casa la noche anterior. Pero en ese momento lucía diferente. En lugar de tener una cara prácticamente plana y con los ojos verdes, ahora tenía la cabeza de una anciana, pero invertida, y se estaba riendo de mí. Yo grité y salí corriendo de mi habitación diciéndole a mi padre lo que había visto. Él al principio no me creyó, pero al verme tan asustado entró a mi cuarto, solo para no encontrar nada. Incluso la computadora ya estaba encendida de nuevo, y todos en la clase podían ver mi escritorio vacío, mientras la profesora me regañaba, diciéndome que volviera. Mi papá se disculpó y dijo que entraría en un momento, haciéndome señas de que hablaría conmigo después, pero que en ese momento debía volver a clases. Durante el resto del tiempo de escuela no tuve ningún otro incidente. Cuando por fin terminó, mi papá ya estaba durmiendo, pues ya no faltaba tanto tiempo para que volviera a trabajar. No obtuve ningún regaño ese día, yo seguía muy asustado. Por un momento pensé que quizás esa cosa estaba enojada conmigo porque yo aún conservaba el botón de metal que había sacado de ese paquete. Lo dejé sobre el escritorio y le dije que era suyo, que me perdonara, que si quería se lo podía llevar porque yo no lo quería. Salí de mi habitación por unas dos horas, pero cuando volví, el botón seguía ahí. Todo parecía indicar que no era precisamente eso lo que esa cosa deseaba de mí. A pesar de que le supliqué a mi papá que me dejara acompañarlo a su trabajo, él se negó y me dejó solo en la casa. Dejé todas las luces encendidas, incluyendo las de mi cuarto, con la esperanza de que a esa cosa le molestara la luz. Después de un rato sin verla, me quedé dormido otra vez, pero de nuevo a las tres de la madrugada me desperté. En el momento en que abrí los ojos, comencé a sentirme muy asustado porque me di cuenta de que, a pesar de estar consciente y despierto, no era capaz de moverme. Lo más aterrador fue que me di cuenta de que la razón por la cual no podía moverme era porque esa espantosa cosa estaba sentada en mi pecho, mirándome fijamente. No solo estaba sonriendo, sino que, además, parecía estar arrancándome pedazos de mí y comiéndoselos. No me malinterpretes, no me estaba lastimando ni arrancando algo físico, no me dolía, pero se veía claramente en la oscuridad como quitaba algo, como si sacara algo desde adentro de mí y se lo llevara a la boca. Comencé a gritar, pero, aunque podía hacerlo, seguía siendo incapaz de mover mi cuerpo. No sé en qué momento lo logré, pero fue tan brusco que, incluso, tiré a esa cosa al piso. Se enojó y me gruñó. Aterrado, me levanté de la cama e intenté salir corriendo de mi cuarto, pero, antes de que pudiera hacerlo, sentí como esa cosa me dio un zarpazo en toda la cara. Bajé las escaleras, aterrorizado, mientras seguía escuchando cómo se burlaba de mí. Como pude, llegué al trabajo de mi padre, y no pude pasar y él tampoco pudo verme, pero me quedé sentado en una banca hasta que su turno terminó. Cuando me vio ahí, me preguntó qué me había pasado. Le volví a explicar, esta vez mucho más insistente, y creo que hasta estaba llorando. Mi papá vio mi rostro, y creo que fue entonces cuando me creyó. Mi papá llamó al sacerdote de nuestra iglesia para que bendijera nuestra casa, pero eso no sirvió de nada. Aquella cosa seguía apareciéndose, y ahora parecía más enojada desde que la había hecho caer. Ahora me lastimaba físicamente. Desesperado, mi papá me llevó con un hombre que hacía limpias. Yo le conté todo lo que había pasado desde que había entrado a la casa, lo que encontré y lo que hice con ese paquete. El hombre me regañó al principio, diciéndome que yo había sido el culpable, pues probablemente en esa casa no habitaba nada como tal. Pero que una persona con mucho odio, posiblemente hacia la mujer de la fotografía que encontré, había hecho un trabajo para adherirle a aquella cosa. Pero como yo había abierto y roto todo, esa cosa se había pegado a mí, y no estaba dispuesta a dejarme ir, a menos que encontráramos a la persona que había hecho el trabajo de brujería. Mi papá le preguntó si él podría encontrarla de alguna manera. El brujo pensó un poco y dijo que él podría encontrar un nombre y tal vez la descripción de la persona. Pero si no la conocíamos, sería muy difícil dar con ella. Generalmente, los trabajos de amarre son realizados por personas cercanas a quien están maldiciendo. Pero en mi caso, como ni siquiera iba dirigido hacia mí y solo se pegó. Encontrar a la persona responsable sería aún más complicado. Aún así, mi papá le pidió que lo intentara. El brujo nos dio un nombre e incluso dibujó a la persona que podía ser. Pero de esto ya han pasado cinco años, y no me he podido deshacer de esa cosa. Tampoco he logrado encontrar a la mujer que hizo aquel trabajo. Con el tiempo, he ido con muchos brujos que, a pesar de que lo han intentado, no han podido quitarme esta maldición por completo. Me han dado algunos amuletos de protección que logran alejarla, por lo menos por temporadas. Al día de hoy, no ha habido nada que me ayude a deshacerme de esa cosa completamente. Y la verdad, no sé si algún día lo lograré. La amiga de mamá. Creo que esta historia bien podría comenzar incluso antes de que yo naciera. Mi mamá siempre solía contarme esta historia de cómo prácticamente fui una especie de bebé milagrosa. Ella había intentado quedar embarazada muchas veces, y lo lograba y los doctores afirmaban que su embarazo era viable y saludable. Pero ninguno pasaba de los dos meses antes de tener un aborto espontáneo. Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, la noticia fue tan fuerte y tuvo tanto miedo de perderme que empezó a tener lo que podríamos llamar una crisis nerviosa. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico durante todo mi embarazo. Mi mamá cuenta que, a pesar de estar en ese lugar, básicamente aislada del mundo exterior, su gestación mejoró mucho. Cuando solo faltaban dos meses para mi nacimiento, le dieron el alta, ya que estaba convencida de que yo iba a nacer bien. Al poco tiempo de llegar a casa, un grupo de sus amigas más cercanas fue a visitarla, y aproximadamente dos horas después, comenzó a sentir una horrible sensación en el vientre. El dolor le recordó a todos los abortos que ya había tenido. Asustada, junto a sus amigas, llamaron a una ambulancia. Una vez en el hospital, a pesar de que solo tenía siete meses de embarazo, los médicos decidieron forzar el parto debido a unas complicaciones imprevistas. Lo extraño, según mi mamá, es que, antes de salir de la clínica psiquiátrica, le habían hecho muchos exámenes, y todos indicaban que su embarazo estaba saludable. Incluso, le dieron una fecha aproximada de parto. Ningún doctor pudo explicar qué había salido mal, lo atribuyeron al estrés. Y, aunque tuve que permanecer unos días en la incubadora, parecía que iba a crecer saludable y normal. A pesar de lo que los doctores dijeron, mi mamá cuenta que, cada vez que me llevaba a casa y sus amigas me visitaban, yo terminaba lastimada o enferma. Así pasaron mis primeros años de vida, en los que, al menos tres veces a la semana, mi mamá tenía que llevarme al pediatra. Eventualmente, servicios infantiles se involucraron, sospechando que mi mamá estaba haciendo algo para atentar contra mi salud. No encontraron nada, y me quedé con ella todo el tiempo. Creo que mis memorias comienzan alrededor de los cinco años. Contaré lo que yo percibí desde entonces. Mi mamá tenía un grupo de amigas que habían estado juntas desde la preparatoria y eran muy unidas. Entre todas, había una en particular que siempre me daba miedo, pero no podía explicar por qué. Por eso, no se lo decía a mi mamá. Esta mujer siempre se mostraba alegre, sonriente y amable. Casi cada vez que venía a mi casa, me traía algún regalo, dulces, un peluche o un juego de mesa. Podría decirse que, de todas, era la que más regalos me daba. Como yo, era la única niña nacida en ese grupo de amigas. Todas me trataron muy bien, pero cada vez que ella se me acercaba, me hacía sentir muy incómoda. A esa edad, no podía comprender el motivo, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que su sonrisa y amabilidad eran falsas. Nadie además de mí parecía notarlo. Todos la trataban con normalidad. Con el tiempo, esas actitudes se hicieron más evidentes y mis sospechas se confirmaron. Esta mujer no era nada buena. Especialmente con mi mamá, quien parecía que no lo percibía, pero era constantemente víctima de sus comentarios. Mi mamá tenía una autoestima muy baja, por lo que tomaba mucha terapia, y cada vez que comenzaba a sentirse mejor consigo misma en algún aspecto. Esta mujer hacía comentarios que sonaban amables, pero claramente tenían la intención de herir. Años después, me enteré de algo aún más grave. Al parecer, mi papá había terminado con mi mamá porque tuvo una aventura con esta mujer, y mi mamá lo había descubierto. Por alguna razón que desconozco, mi mamá decidió perdonar a su amiga y cortar todo tipo de lazo con mi papá. De vez en cuando, hablaba con él por mensaje, pero nunca me permitió tener ningún tipo de convivencia con él, más allá de lo que correspondía. Todo lo que les estoy contando son cosas de las que me fui dando cuenta desde que tuve uso de razón, hasta aproximadamente los diez años, cuando las cosas empezaron a torcerse de manera más evidente. Durante esa etapa de mi vida, por diferentes razones, a mi mamá le comenzó a ir muy bien. Logró conseguir un mejor puesto de trabajo, uno que le dejaba más tiempo para cuidarme, ganaba mejor y había comenzado una nueva relación. La situación en nuestras vidas iba tan bien que hasta el mismo psicólogo que la atendía le recomendó reducir las sesiones a solo dos veces por semana. Recuerdo que mi mamá estaba tan emocionada por este paso, que invitó a todas sus amigas a cenar, incluida la mujer que ya mencioné. Estaban todas tan felices cuando mi mamá les informó sobre su ascenso en el trabajo y la recomendación del psicólogo. Yo noté algo extraño, cuando mi mamá mencionó que le estaba yendo bien, aquella mujer volteó los ojos con molestia. Era como si el éxito de mi mamá la molestara de alguna manera. Yo creía que debía contarle a mi mamá lo que había notado, pero recordaba que, antes de poder hacerlo, ya había intentado hablar con ella sobre mis sospechas, pero nunca tuve pruebas claras, solo comentarios al aire. Siempre que le mencionaba algo sobre su amiga, mi mamá solía decirme que estaba confundida, que no sabía lo que estaba diciendo, y que esa mujer había estado con ella en los momentos más difíciles, como cuando sufrió los abortos espontáneos. Mi mamá sentía que le debía mucho, porque siempre había estado a su lado en esos tiempos. La cena continuó sin mayores incidentes hasta que mi mamá dijo que iría al baño. Esa mujer dijo que también quería ir, por lo que ambas se levantaron y tomaron sus bolsos. Las amigas de mi mamá siguieron conversando, pero yo sentía que algo no estaba bien. Pasaron unos cinco minutos después de que se fueron, decidí ir al baño también, con la excusa de que yo quería ir. Cuando entré, me di cuenta de que el baño estaba casi vacío. Mi mamá seguía en uno de los cubículos, pero la amiga estaba en el área de los lavabos, revolviendo el bolso de mi mamá. En cuanto me vio, se sorprendió y dejó el bolso en su lugar. Vi claramente cómo sacó un labial de mi mamá y lo guardó en su propia bolsa. No sabía qué decir, pero intenté comunicarle a mi mamá lo que había visto cuando ella salió. Mi mamá se sorprendió un poco y volteó a ver a su amiga, pero ésta solo se rió diciendo que yo había visto mal, que en realidad estaba acomodando las cosas porque el labial se le había caído del lavabo. Para mi mamá, esa fue una explicación suficiente. Intenté insistir, pero ella me dijo que debía parar, que hacer una acusación así era muy grave y que como niña probablemente me estaba confundiendo. Ese fue, para mí, el momento en que todo empezó a cambiar. Una semana después, mi mamá estaba bajando las escaleras de la casa en la que estábamos rentando, cuando de repente se cayó. Yo estaba en la cocina y solo escuché el golpe y sus gritos. Cuando llegué a donde estaba, vi que estaba muy lastimada. Su pie no estaba en la posición correcta. No puedo describirlo gráficamente, pero me doy a entender. Estaba gritando y me pidió que llamara a una ambulancia. Lo hice y estuve en el hospital con ella hasta que la atendieron. Lo más extraño fue que, mientras yo leía un libro que un doctor me había prestado, escuché como mi mamá le decía al médico que no entendía exactamente qué había pasado. Según ella, estaba bajando las escaleras normalmente y sintió como si algo le girara la pierna, haciendo que se cayera. El doctor le explicó que probablemente había tenido una pequeña torcedura, que el dolor fue por eso, pero que la caída fue lo que causó el daño. Afortunadamente, no se rompió nada. Solo se salió de su lugar y tuvieron que devolverlo a su posición, sin necesidad de enllezar. Las amigas de mi mamá fueron a verla a la casa y cuando ella les mencionó que no había sido nada grave y que solo tenía que guardar reposo por un par de días, aquella mujer pareció no estar feliz. Cuando la volteaban a ver, sonreía, pero cuando creía que nadie la estaba viendo, se ponía seria. Recuerdo que a partir de esa noche, mi mamá comenzó a amanecer con múltiples moretones en su cuerpo, al punto de que los doctores estaban convencidos de que quizás estaba desarrollando algún tipo de cáncer. Tuvieron que hacerle algunos estudios y ella estaba muy preocupada porque, al ser solo ella y yo, si llegaba a tener una enfermedad como esa, sabía que no podría hacerse responsable de mí. Pero cuando le dieron los resultados, le dijeron que estaba bien. Solo tenía una pequeña deficiencia de hierro, pero fuera de eso, no había ningún síntoma de que tuviera cáncer. Esto fue un alivio, pero aún faltaba la explicación del por qué mi mamá seguía despertando con esos moretones. La situación no se detuvo ahí. Recuerdo que en una ocasión, estaba quedándome dormida en mi cama cuando comencé a sentir que esta se sacudía ligeramente. Como vivíamos en la Ciudad de México, pensé que estaba temblando. Me desperté asustada y supe que debía salir de la casa lo más pronto posible. Me levanté de la cama y me puse lo más rápido que pude los zapatos. Pero en el momento en el que quise correr fuera de la habitación, sentí claramente como si una mano hubiera salido debajo de la cama y me hubiera sujetado muy fuerte de los tobillos, provocando que cayera al suelo y me mordiera el labio tan feo que me lo abrí. Comencé a gritarle a mi mamá y ella fue a ver qué era lo que tenía. Le conté lo que había sentido, que mi cama se estaba moviendo y que sentí como si alguien me hubiera tirado. Pero mi mamá solo trató de tranquilizarme, diciéndome que nunca hubo temblores y que probablemente había tenido un sueño muy raro. Quizás había estado sonámbula, pero que no debía preocuparme por eso. Mi labio estaba en tan mal estado que tuvo que llevarme al doctor y darle un punto por lo profundo que me había mordido. Mi mamá comenzó a tener problemas respiratorios. Ella nunca había tocado un cigarro y ahora le daban ataques de tos que le impedían respirar. Se sentía tan mal que llegó a necesitar oxígeno. Pero lo peor de toda esta situación era que de nuevo los doctores no podían encontrar la causa. Todos los estudios indicaban que ella era una persona sana, al punto de que un doctor le sugirió que quizás mi mamá estaba inventando esos síntomas. La cosa que vivía debajo de mi cama solo empeoraba. Muchas veces me despertaba porque la cama se sacudía de una manera violenta o incluso llegaba a escuchar una voz muy espesa. Esa voz sonaba como la de una mujer que había fumado durante toda su vida y ahora le costaba mucho hablar. Me decía cosas como que yo iba a morir en esa cama y que iba a incendiar la casa con mi mamá adentro solo para ver cómo nos quemábamos. En una ocasión, después de que mi mamá me volviera a decir que solo se trataba de sueños míos, comencé a cubrirme los oídos y cerrar los ojos fuerte, diciendo en voz alta que no era real y que solo lo estaba soñando. Llegué al punto en que aquella cosa me aventó de la cama con todo y colchón, literalmente dando toda la vuelta y tirándome al piso con la cama encima de mí. En más de una ocasión, cuando despertaba, tenía algunos cortes en los brazos, piernas o en el abdomen. Pero esto no se debía a algo inexplicable, como lo que pasaba con mi mamá, porque al quitar las cobijas, a veces encontraba cuchillos de cocina o tijeras muy afiladas sobre la cama, cosas que yo nunca había puesto ahí. Pero mi mamá no me creía. La verdad es que no puedo culparla porque en ese momento ella también estaba lidiando con su propia enfermedad y no entendía por qué yo me comportaba de esa manera. Mi mamá llegó al punto en que escupía sangre por los fuertes ataques de tos que le estaban dando. Muchas veces, si no tenía oxígeno a la mano, comenzaba a ponerse azul. Hasta el día de hoy creo firmemente que, de haber seguido así, mi mamá hubiera muerto. Pero una de las amigas de mi mamá, llamada Marisol, le dijo que si ya había ido con todos los doctores y ellos no habían podido encontrar nada. Tal vez significaba que era algo más. Cabe destacar que esto lo dijo una tarde en la que todas las amigas de mi mamá habían ido a visitarla. Ninguna de ellas creía realmente en el mundo paranormal. Pero en ese momento, todas pensaron que no tenían nada que perder. Aquella mujer que siempre me había dado mala espina fue la que se opuso, diciendo que solo eran tonterías y que solo iban a estafar a mi mamá, haciéndola perder su tiempo. Un tiempo valioso que podría invertir en buscar a un especialista mucho mejor. Mi mamá estuvo por darle la razón a esta mujer, pues también era una persona que no creía en el mundo espiritual. Ella se consideraba atea. Pero Marisol le insistió, diciéndole que su mamá conocía a una señora que se dedicaba a hacer limpias y a quitar el mal de ojo. Su mamá afirmaba que todo eso sí servía y que era de mucha confianza. No decía que iba a solucionar todos sus problemas, pero insistió en que no perdía nada con intentarlo. Entre más hablaba Marisol, más de acuerdo estaban las amigas de mi mamá. Incluso podían llegar a pensar que era un poco terapéutico, porque el efecto placebo también podría ayudarla. Aquella mujer hizo prácticamente todo lo que estuvo a su alcance para que mi mamá desistiera de esa idea, pero al final el resto de sus amigas la convencieron. Hizo una cita con aquella mujer y también me llevó a mí, porque mi mamá pensaba que si a ella le habían hecho algo, seguro también me lo podían pasar a mí. Por eso quería hacerme una limpia. Cuando llegamos, aquella anciana que trabajaba en el lugar se nos quedó viendo y le dijo a mi mamá que alguien que la odiaba mucho la quería ver muerta. No solo la había enterrado con tierra de panteón, sino que además le había mandado a un muerto para causarle daño tanto a ella como a mí. Sin que yo le dijera nada, me dijo que esa era la razón por la que aparecían cosas en mi cama que podían causarme daño, pero esa entidad todavía no era lo suficientemente poderosa como para hacerme daño por sí misma, y por eso movía las cosas mientras yo dormía. Tanto mi mamá como yo estábamos muy sorprendidas de todos los datos que esa mujer nos daba sin que nosotras le dijéramos exactamente toda la historia. Comenzó a hacernos una limpia a las dos, y le dijo a mi mamá que para empezar a mejorar debía deshacerse de aquello, pero al mismo tiempo le advirtió que si rompía lo que le habían hecho, el mal se le regresaría a la persona que lo causó. Mi mamá estaba tan enojada con la persona que le deseaba tanto mal, que sin pensarlo le dijo a la mujer que no le importaba si se le regresaba. Cabe destacar que durante todo este tiempo aquella mujer no había dado ningún nombre, solo algunos datos de lo que nos había estado pasando. Mi mamá no preguntó el nombre, pero la mujer le dijo que se daría cuenta de quién había sido la responsable, porque todo el mal se le regresaría de golpe, que era alguien muy cercano a nuestras vidas, una persona que siempre había tenido mucha envidia y que siempre había sido así. Incluso le dijo en ese momento algo que a mi mamá le heló la sangre. Le dijo que esa misma persona había sido la responsable de los tantos abortos que había tenido, porque no quería verla feliz. Siempre había hecho algunos maleficios para evitar que sus bebés nacieran. Por eso, cuando mi mamá se internó en aquella clínica y se alejó de esta persona, su embarazo pudo llevarse a cabo. Mi mamá estaba tan enojada que le dijo a la mujer que no le importaban las consecuencias de lo que le pudiera pasar a esa persona. Después de eso, nos fuimos. Mi mamá no me dijo nada, supongo que porque yo era muy pequeña en ese entonces, y por obvias razones quería mantenerme al margen de todo esto, pero no hizo falta que me dijeran nada, porque a los tres días nos enteramos de que aquella amiga de mi mamá había muerto mientras dormía. Encontraron su cuerpo todo lleno de moretones, pero lo más curioso de todo esto es que no había señales de que alguien hubiera entrado o salido de su casa. El vecino tenía cámaras justo enfrente y no había señales de que alguien hubiera entrado. Solo ella entró y ya nunca salió de ahí. Hasta el día de hoy, mi mamá está segura de que fue ella la causante de todo el mal que vivió durante tantos años. Brujería en animales. Por donde vivía, no era común que la gente saliera a pedir dulces el día de Halloween, mucho menos niños de nuestra edad. Pero ese año en particular, el grupo de amigos con el que me juntaba decidió hacer una broma. Pero no me refiero a arrojar huevos a las casas. Cerca del vecindario donde vivía Francisco, uno de nuestro grupo, vivía una mujer con un terreno muy grande. Parecía estar acondicionado para tener animales como borregos, vacas o cerdos. Porque había corrales, pero todo estaba vacío. Ella solo poseía una vaca. Francisco nos dijo que esa señora era una bruja. La verdad es que sí había rumores en su colonia sobre algunas prácticas raras que ella tenía. Pues vivía sola y no hablaba con nadie. Siempre se le veía llevando un montón de hierbas raras a su casa. Pero la verdadera razón por la que Francisco quería jugarle una broma no era por los rumores. En una ocasión, él y sus amigos habían estado tronando cohetes cerca de su propiedad. Y ella llamó a la policía, alegando que estaban alterando a su vaca. Según Francisco, la señora cuidaba a esa vaca más que a cualquier otra cosa en el mundo. Como la policía les había reportado a sus padres, ellos terminaron castigados y por eso Francisco quería vengarse. Esa noche, Francisco decía que sabía que la señora no estaba en su casa. Su plan era decorar a la vaca para cuando ella volviera. Quería pintarla con pintura en aerosol solo para molestarla. La mayoría de los amigos estuvo de acuerdo. Yo no estaba seguro de hacer algo así. Porque si la señora quería tanto a la vaca como Francisco decía, se podía enojar mucho y podríamos meternos en problemas. Siempre había tenido mascotas y las amaba. Así que solo podía imaginar cómo me sentiría si alguien les hiciera algo. Una vez en la casa de aquella mujer, nos brincamos la barda y comenzamos a buscar a la vaca, que estaba en un bonito establo que la señora le había hecho. Solo con estar allí te dabas cuenta de cuánto amaba esa mujer a su vaca. Todo estaba decorado con pinturas muy lindas y la vaca se veía bien alimentada y cuidada. Era uno de los animales más amistosos que jamás hubiera visto. No se asustó con nuestra presencia. Cuando Francisco y los demás comenzaron a jalarla para sacarla del establo, la vaca nos siguió hasta afuera, donde comenzamos a pintarla con diferentes tipos de pintura en aerosol que habíamos comprado. La vaca no se movía ni intentaba alejarse. Y cuando terminamos con las cuatro latas de pintura que llevamos, yo sugerí que la guardáramos en el establo y nos fuéramos ya. Pero Francisco no estaba del todo conforme con eso. Supongo que de alguna manera él esperaba que todo eso fuera más emocionante, pero desde que habíamos entrado hasta el hecho de haber pintado a la vaca, sin que ella opusiera resistencia, todo parecía dejarle un sabor agridulce. Dijo que debíamos encontrar algo más divertido para hacer con la vaca, para que aquella mujer aprendiera a no llamar a la policía. Todos comenzamos a pensar, pero no se nos ocurría nada que pudiéramos hacer o que fuera realmente divertido. Cuando, de pronto, Manuel mencionó que había escuchado que las vacas no podían bajar escaleras. Casi enseguida comenzó un debate entre todos nosotros sobre si podían o no hacerlo. Yo nunca había escuchado nada al respecto, pero no veía el motivo por el cual una vaca no pudiera bajar escaleras. Al final, todos estuvimos de acuerdo en que solo había una manera de averiguarlo, y con la ayuda de una rampa que parecía que la misma señora utilizaba para meter a la vaca en su casa a veces. Subimos al animal hasta el pórtico. Después, todos comenzamos a intentar que bajara las escaleras. La vaca se rehusaba, pero Francisco tiraba de su lazo muy fuerte para obligarla. La vaca empezó a bajar las escaleras con algo de dificultad, pero lo lograba. Esto decepcionó a algunos de los que estaban allí. Francisco comenzó a agitar una de las latas de spray que teníamos, que aparentemente ya estaba vacía, y la presionó directamente en los ojos del animal. No salió pintura, pero sí el aire, suficiente para que la vaca no pudiera abrir los ojos. Ya de por sí, le costaba trabajo moverse, y con lo que Francisco le hizo, el pobre animal perdió completamente el equilibrio y cayó escaleras abajo. Todos nosotros nos quedamos callados porque se escuchó claramente cómo se rompió una de sus patas. El pobre animal bufaba y mugía muy fuerte por el dolor que estaba sintiendo. Ninguno de nosotros sabía exactamente qué hacer. Estábamos jugando, y de alguna manera queríamos darle una lección a esa mujer. Los lamentos de ese pobre animal eran tan fuertes, que lo único que se nos ocurrió en ese momento fue salir corriendo de esa casa. Nadie nos había visto entrar, y cuando salimos no había nadie, ni siquiera en la calle. Todos corrimos hasta la casa de Francisco, que era la más cercana. Una vez ahí, recuerdo bien que la mayoría seguíamos escuchando aquellos mugidos a la distancia. Francisco y otros dos chicos comenzaron a reírse, pero se veía que era más por nervios que por otra cosa. Yo me sentía muy mal, pues siempre he sentido mucha empatía hacia cualquier ser viviente. Solo podía imaginar el dolor que estaba sintiendo ese pobre animal, sin nadie que lo ayudara. Pero, de nuevo, no me atrevía a decir nada. Estuvimos en la casa de Francisco, tal vez unas dos horas más, antes de que yo tuviera que regresar a la mía. Cuando pasé frente a la casa de aquella mujer, seguía escuchando esos mugidos. Justo cuando iba cruzando, vi que la señora estaba llegando. Se veía muy preocupada y estaba desesperada buscando sus llaves para poder entrar. Traté de actuar con normalidad, pero en el fondo solo quería salir corriendo de ahí, por la culpa que sentía, pues no creía que ella imaginara el horrible estado en el que encontraría a su pobre mascota. El día primero y dos de noviembre, en México, se celebra el Día de Muertos, por lo cual no hubo clases. No vi a mis amigos hasta el día tres. Una vez que llegamos al salón, lo primero que le pregunté a Francisco fue si la vaca estaba bien o cómo había terminado todo. Él comenzó a reírse y me dijo que al parecer la pintura que le habíamos puesto era tan tóxica que la ruptura de la pata no era el único problema que tenía. La dueña tuvo que sacrificarla esa misma noche. Me dijo también que la mujer había estado buscando a los responsables de lo ocurrido, pero que no debía preocuparme porque no tenía pruebas. Parecía sospechar de él. Incluso fue a su casa hablar con sus padres, pero su papá lo había cubierto diciendo que habíamos estado jugando videojuegos durante toda la noche, por lo cual no iba a haber consecuencias. Creo que todos olvidaron el tema de la vaca muy rápido, pero yo no pude sacármelo de la cabeza ni ese día ni los que siguieron. Pasó una semana y fui invitado a la fiesta de cumpleaños de Francisco. Cuando iba camino a la fiesta, tuve que pasar frente a la casa de aquella mujer. Recuerdo bien que justo en el momento en que iba pasando, ella salió de su casa. Se me quedó viendo durante un rato y después se volvió a meter. No entendía qué estaba pasando, pero solo caminé más rápido. La fiesta estuvo más o menos normal, salvo que Francisco nos contó a todos los que estuvimos involucrados aquel día de Halloween que aquella mujer afirmaba que él y sus amigos habían sido los responsables. No tenía ni idea de cómo lo había averiguado, pero había ido a su casa a gritar y hacer todo un escándalo, incluso diciendo nombres. Todos nosotros nos preocupamos porque creímos que se lo diría a nuestros padres, pero Francisco volvió a decirnos que no debíamos preocuparnos, porque si bien al parecer se había dado cuenta no tenía pruebas, lo sabía porque de otra manera ya hubiera ido a la policía o algo, pero en lugar de eso solo había ido a amenazarlos directamente a su casa y que probablemente solo tendríamos que esperar a que se le pasara. Ya en la tarde noche cuando tuve que regresar a mi casa, lo primero que noté fue que mi perro no me estaba esperando, no lo veía por ningún lado. Aquel perro lo tenía prácticamente desde que había nacido y éramos muy unidos. No le di mucha importancia y entré a la casa. Le avisé a mi mamá que ya había llegado y después de eso subí a mi cuarto pensando que quizás mi papá había ido a darle el paseo a nuestro perro. Estaba revisando qué tarea tenía que hacer para el día siguiente cuando sentí como si algo me estuviera mirando. Giré mi cabeza en dirección a la puerta que por lo general no tenía abierta y era mi perro, o al menos eso parecía. No estaba feliz como de costumbre, tampoco se veía asustado. Solo estaba sentado en el marco de la puerta casi de manera estática, mirándome fijamente con sus grandes ojos amarillos. Ni siquiera parpadeaba. Primero no sabía cómo actuar, pero a medida que pasaban los segundos y mi perro seguía exactamente en esa posición, comencé a sentirme muy incómodo. Traté de llamar su atención llamándolo por su nombre, levantándome, e incluso le arrojé una de mis almohadas, pero seguía exactamente en la misma posición. Enojado y también tratando de mantener la calma, me levanté de la cama y caminé azotando los pies contra el piso, pues sabía que eso solía asustar mucho a mi perro. Casi cualquier ruido fuerte era suficiente para que se fuera corriendo de un lugar, pero en esta ocasión no pasó nada. Él siguió exactamente en la misma posición, mirándome. Me acerqué lo suficiente a la puerta como para poder cerrarla, pero en el momento que la sujeté para poder dar el portazo, mi perro comenzó a mugir. Por supuesto que no es normal que un perro haga el sonido de una vaca, pero lo que quiero decir es que estaba mugiendo tal y como lo estaba haciendo esa pobre vaca en sus últimos momentos. Creo que me quedé petrificado durante unos cuantos segundos sin saber cómo actuar, pero cuando logré salir de ese estado, lo primero que pensé fue que debía cerrar la puerta para no dejar pasar a mi perro. Justo en el momento en que mi mano tocó el picaporte, mi perro se me abalanzó encima. No me dio tiempo ni de reaccionar cuando ya estaba tirado en el piso con mi perro atacándome. Intentaba cubrirme la cara con las manos, pero mi perro estaba muy agresivo. Mi papá escuchó mis gritos y fue corriendo a ver qué estaba pasando. Tardó mucho en lograr quitarme al perro de encima y también intentó atacarlo a él, pero por suerte mi papá logró someterlo y lo encerró en el cuarto de mi hermana, que en ese momento había salido al cine con sus amigas. Aún dentro del cuarto, mi perro estaba muy furioso. Parecía estarse dando de topes en la puerta y arañándola para salir y poder terminar lo que había comenzado. Mi brazo estaba todo mordido y mis dedos estaban en tan mal estado que mi dedo índice parecía que se iba a desprender. Llamaron a control animal y me llevaron al hospital lo más rápido posible para atender todas las lesiones que tenía debido al ataque. Nadie entendía qué había pasado, pues como mencioné antes, yo había crecido al lado de mi perro. Jamás había mostrado señales de ser agresivo, ni conmigo ni con otros perros o personas. Siempre fue muy dócil. Solo dijeron que había una explicación que podría ser rabia. Incluso tuvieron que ponerme varias inyecciones contra esto, y por desgracia tuvieron que sacrificar a mi perro. Yo estaba devastado por eso, y me sentí aún peor cuando me enteré de que no encontraron que mi perro tuviera rabia cuando lo sacrificaron. Yo logré sanar bien, pero a la mañana siguiente, cuando me presenté en la escuela con el brazo todo vendado, me di cuenta de que Francisco no había llegado. Todo parecía apuntar a que el perro de Francisco también había enloquecido y lo había atacado. Y esto no se limitaba para nada a los perros. A otro de mis compañeros lo había atacado su gato. Tenía la cara y toda la espalda arañada. Los otros integrantes de nuestro grupo no tenían mascotas. Ellos no habían sufrido ningún tipo de consecuencia. Ninguna de las agresiones había sido tan grave como lo que le pasó a Francisco. Creo que, en ese momento, ninguno de nosotros pensó mucho en la situación, sobre todo porque estábamos muy alterados. Más o menos unos dos o tres meses después de ese accidente, mi papá decidió llevar otro perro a casa. Lo había encontrado en la calle y pensó que podíamos darle un buen hogar. Al principio el perro se veía muy amistoso y feliz de haber sido adoptado. Olisqueaba todos los muebles, pero de un momento a otro, habiendo pasado quizás unas tres horas en nuestro hogar, su actitud cambió. Me miró fijamente y sin previo aviso se me abalanzó. Mi padre tuvo que quitarle la vida en ese momento para salvarme. Ese día no pasó a mayores. Solo me mordió una vez y ni siquiera fue tan fuerte antes de que mi papá lo sostuviera y lo asfixiara para detenerlo. Cuando me mudé, me di cuenta de que no era la casa la que provocaba ese comportamiento en los animales, sino algo más. Siempre que intentaba adoptar una mascota ocurría algo similar. Podían ser las criaturas más dulces y amigables del mundo, pero de un momento a otro cambiaban su actitud e intentaban atacarme. Me he puesto en contacto con los otros muchachos y me han dicho que les pasa exactamente lo mismo. Para mí es algo muy triste, porque, como mencioné antes, siempre había tenido mascotas y me gustaban mucho los animales. Ahora sé que no puedo tener ninguna que sea mía. Yo lo arruiné y a pesar de que no tengo ninguna prueba de que aquella mujer sea la responsable de lo que me ocurre hasta el día de hoy, no tengo dudas. Una parte de mí cree que merezco esto. Esa es la razón por la que nunca he buscado ayuda con otros brujos ni con nadie más. Si pudiera volver en el tiempo, no lo habría hecho, pero supongo que esto es algo con lo que tendré que lidiar. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández